Amigos un gusto saludarlos mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno pues la invitación para que el próximo 15 de octubre vamos a estar en este lugar vamos a estar con el ingeniero Alberto Secua que de verdad le agradezco que nos haya recibido nuevamente don Alberto y bueno pues es un lugar precioso para que la gente pueda conocer y pueda venir a acampar aquí con todos nosotros y a platicar temas de astronomía y de astronáutica exactamente y también bueno pues a ver estos cambios planetarios que se vienen no para el futuro esto podríamos tratarlo en la conferencia exactamente hace cuenta que tengo mucho material que no he sacado en édito sobre el tema podemos sacarlos como primicia perfecto no han salido ahí está lo está escuchando usted directamente de don Alberto Secua va a haber información exclusiva para todos ustedes fíjese que que a mí me llama la atención una parte porque he visto en algunas páginas de internet don Alberto que hay unas fotografías que usted tomó hace mucho tiempo que son incluso en blanco y negro y todavía las tendrá sí los tengo pero tengo que buscar ok si Oscar es el que me ha manejado ese material exactamente sí yo lo vi en alguna con Oscar Sapien sí él fue el primero que conocí y empecé a tratar fíjese nada más pues ahí está ya lo escuchó usted es la invitación el próximo sábado 15 de octubre así que ya me están apareciendo aquí los números telefónicos para que usted llame para que usted se coordine y bueno pues desde lo que todos seamos bien recibidos aquí que es prácticamente la casa de don alberto seco es un lugar precioso es un lugar que de verdad no se van a arrepentir no como no bienvenidos pues gracias y recuerde también que el día sábado 3 de diciembre tenemos una conferencia magna esto va a ser en la ciudad de méxico así que bueno pues ya están apareciendo aquí los números también para que usted nos acompañe ahí don alberto nos va a seguir hablando de todo esto que que implica su experiencia de contacto y va a ser una experiencia formidable y sobre todo porque es la única hasta el momento que usted tiene registrado para el mes de diciembre al menos en la ciudad de méxico sí yo no creas que ando como bebé por todos lados pero yo creo que es muy importante difundir todo lo que tiene que ver no mira los de arriba me dijeron que lo hicieron claro estoy cumpliendo la parte que me toca claro fíjese que yo siempre he comentado a la gente que me sigue que no hay que creerle a los contactados pero hay que estar al pendiente de todo lo que nos dicen porque puede suceder si no mira te voy a decir una cosa si tú ya viste en mi autobús seis algunos telescopios así es tú crees que yo me iba a echarle cuenta que yo me iba a gastar este dinero nada más para platicar un poquito de ovnis yo no soy de los que con una camarita y saco una foto ya me hice investigador de ojo pensé a mí me gusta ver de veras así claro tener las evidencias en esto no puedo estar creyendo tonterías claro porque bueno usted viene con una formación de ingeniero y sabemos que los ingenieros son o sea no creen nada de esto no a mí me costó trabajo aceptar esta realidad por eso completo los telescopios empecé con uno pequeñito si no pues no me lleno pues otro más grande y otro más grande aquí voy en este pero no pues ahí está y desde luego que la gente que nos acompañe en el campamento aquí en la casa de don alberto secua y en la conferencia en la ciudad de méxico pueden preguntar todo lo que ellos desean lo que quiera perfecto pues ahí está y ya escuchó nos va a dar información inédita que no ha dado a conocer desde luego don alberto para que usted conozca todo lo que implica esta insólita experiencia de don alberto secua don alberto pues un gusto muchas gracias y nos estamos viendo aquí el sábado 15 aquí nos vemos perfecto pues ya ya lo escuchó usted así que los esperamos aquí gracias y Los invito al campamento que próximamente se va a dar en este sitio. Tenemos cinco telescopios disponibles. Estos son algunos de los más fuertes que tenemos en óptica. ¿Cree que pueda darse algún avistamiento? Si está despejado es muy cómodo. Y si no lo está y ellos quieren, de repente se prenden detrás de las nubes, se proyecta la luz y si ellos lo desean, se aparece. ¿Qué es el volcán de fuego de Colima? Pues Ingeniero Secua, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bienvenidos. ¿En algún momento usted ha mencionado que al momento que se activara el volcán de fuego de Colima, iban a activarse prácticamente todos los que se encuentran en la zona centro de la República Mexicana? Sí, mira, todos los volcanes están interconectados. No se despiertan todos al unísono. Unos primero, otros después. Tú ahorita estás viendo que el de Colima está activo y se activó el popo. Al ratito se vuelve activo el chichonal. Otra vez se pone activo el pico de Orizaba. O sea, todavía hay volcanes aquí que aparentemente están extintos y se van a reactivar en nuestro país. Pero esto se va a dar en todo el planeta porque todos los volcanes del planeta se van a activar unos primero, otros después. Y esto va a ser una atmósfera gris en donde durante unos cuatro o cinco años no vamos a tener la luz del sol. Va a estar nublado, ¿sí? Va a llover mucho porque la misma naturaleza trata de tirar todo lo que es tóxico en el ambiente. No va a haber oportunidad de cosechar cosas como normalmente le hacemos. Se altera todo el ciclo de producción de alimentos y viene otra cosa todavía más fuerte, la hambruna. Va a faltar alimento. Yo pido a la gente que empiece a hacer cambios en su alimentación, ¿sí? Que coma verdurita de la que nunca comemos y le froncimos la nariz, como las verdolagas, como los quintoniles, como los quelites, como todo eso que hay muy sencillito y que no lo comemos. Siempre decimos, es que yo como fruta, brócoli, calabaza, col, todo eso. Pero las hierbitas sencillitas tienen muchísimas vitaminas y cualidades que los demás no tienen. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra alimentación de una manera más natural, ¿verdad? Para cuando el cambio esté presente, basta con que tú te comas un huevo estrellado con un par de tortillas, una salsita verde y tantitas verdolagas y ya comiste, con eso ya lo hiciste. Exactamente. Pues sí, pero muchas de las ocasiones estamos muy acostumbrados a comer pura carne. No, así es. La verdad es que tenemos que ir bajando un poquito, ¿sí? No hacernos drásticamente vegetarianos o como la nueva etapa de gente que se llaman veganos, ¿sí? Y ya salieron otros todavía más los lactoveganos, ¿sí? La verdad yo le digo a la gente, por favor, coman con limitación la carne, pero no dejen de alimentarse porque va a llegar momentos en que van a querer comer leche, carne y huevo y no va a haber, ¿sí? Ya verán lo que significa forzosamente tener que adaptarse a esto. Claro. En cuanto a esta parte de los volcanes, ingeniero, estos seres con los que usted está contactando, ¿le han dado esa información? Sí, sí, yo ni soy geólogo ni nada de eso, yo simplemente fui un técnico de electrónica y toda la información que yo les transmito son comentarios de ellos, ¿sí? Ellos dominan muchas ramas. Ajá, claro. Entonces yo lo único que hago es transmitirlos lo que ellos me dicen y que a lo largo del tiempo hay cosas que se han cumplido a la siguiente semana, hay cosas que se tardan un mes o algunas se han cumplido después de años, pero se cumple. Pero se cumple. Se cumple, ¿sí? Ellos son gente que lo que hablan no lo hablan nada más por hablar. ¿Y en algún momento ellos van a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos a que no sea tan fuerte? Sí, van a estar presentes viendo los cambios. Por eso mucha gente ve los volcanes y ahí están las naves al pendiente. Pero no para evitar que haya erupción, no para ver, en primer lugar, de qué tamaño va a ser la erupción. Segundo, de ver a la gente que vive alrededor, cómo está tomando esta clase de eventos. Actualmente los eventos ya es evidente están encima, pero la gente se la pasa viendo fútbol, están en el partido de béisbol, en el tazón de los Estados Unidos, todo como si nada pasara. Esto sorprende a los humanos cuando se dan, ¿no? E inclusive hay programas de National Geographic que dicen el planeta asesino o el planeta feroz. No es cierto, el planeta avisa qué es lo que va a pasar. Nosotros seguimos como si nada, en gran fiesta, pues nos agarra desprevenidos. Y así es todo. No se trata de que la gente viva con temor. No, pero que sí, se ponga lista. Ya tenga listas documentos y cosas alternativas por si tiene que salir de la Ciudad de México. Rutas de evacuación. O sea, todo eso ya deberíamos de estar bien organizados, pero no hacemos nada. Y ese es el problema. Claro. Entonces, ¿toda esta información que le han proporcionado estos seres es precisamente para que estemos prevenidos? Para que sepamos que viene y cada quien por sí mismo se va a salvar, se va a poner a buen resguardo, donde no pase peligro. Pero si es como la mayoría de la gente, ¿qué les vale? Que dicen, no, pues sí va a llegar, pero no, pues hemos pasado tantos sismos, ¿qué es uno más? Este no va a ser uno más, este va a ser uno de los más fuertes. Te digo, las dos terceras partes de los habitantes del DF mueren. Échale cuentas, viven 22 millones en el DF. Échale que quede una tercera parte, ¿cuántos se van a morir? Claro, va a ser tremendo entonces. Sí, sí va a ser tremendo. Mira, efectivamente estamos en un proceso de despertar de muchos eventos geológicos. Es difícil para ellos, y mucho más difícil para mí, entender cuándo se van a dar, se van a realizar. Pero dado a que ellos manejan otra cronología de tiempo, es difícil que coincida con el tiempo que manejamos aquí. Los eventos, por su magnitud, indican que ya estamos próximos a sucesos de verdad muy fuertes. Tú te has enterado últimamente que se han estado activando terremotos en la Baja California, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se va a desprender, no sabemos cuándo. Es muy difícil manejar el espacio-tiempo cuando tú usas percepción extrasensorial. Y esto ya lo vimos hasta con Nostradamus, que él ha dicho fechas y pasan tres, cuatro meses después, o cinco años serán, pero no en la fecha que él dijo. Y él, pues es una de las personas más brillantes en este tipo de sucesos, ¿sí? Entonces, es difícil, pero sí es parte de lo que ya está por darse. Muy bien. ¿Qué lugares, dentro de todos los que le han mencionado a usted, dentro de esta información de los grandes cambios planetarios, qué lugares son los que se van a quedar como que fijos y que pueden ser seguros para la gente? Pues son toda la zona de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Querétaro, ¿sí? Algunas zonas de aquí de Hidalgo, pero todo lo demás que está en la costa, corre un peligro tremendo. Mira, por ejemplo, en uno de los mapas que yo tengo, que me dieron hace aproximadamente ocho años, me marcaron en la República, uno como chacra en el centro de la República, aproximadamente está situado como por Durango o Aguascalientes. Esto ha modificado las corrientes de aire, las corrientes marinas. Por eso es que ahora se están dando ciclones, ¿verdad? Y huracanes que corren a lo largo de la República. La finalidad de haber puesto esto, los seres de alto nivel, los espirituales y los seres del espacio, era para volver a revitalizar nuestra República, cuya mitad ya estaba llena de desierto. Pusieron esto y ahora ha llovido de una manera increíble. Hace cinco o cuatro años, las presas del norte de México estaban al 15%, al 20% de su capacidad de llenado. Bueno, ahorita ya rebasaron el 90, 95, algunas hasta ya se pasaron del 100% y se están derramando, con la finalidad de que esa humedad se utilice para volver otra vez a regenerar nuestro territorio. ¡Guau! ¿Qué sería la finalidad? ¡Regenerar! ¡Exactamente! ¿Por qué le preocupamos a ellos? Mira, no les preocupamos. Simplemente ellos quieren ayudar, porque de alguna manera se sienten comprometidos con nosotros, los mexicanos. a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros siempre hemos sido considerados seres nobles, obedientes, muy participativos con las indicaciones que ellos nos dan. Por eso es que nos ayudan en todos los aspectos. Ah, muy bien. Ahora, dentro de estos cambios que vienen para un futuro, ingeniero, ¿quiere decir entonces que gran parte de la sociedad, de la humanidad, va a morir? Sí, mira, ellos me mencionan que las dos terceras partes de la humanidad se marchan, o sea, se mueren, y se van a habitar algunos el planeta que viene, el barna, el hajenjo, ni virus o el colobus, ya ves que le llaman de esa forma, la gran mayoría se va a hacer habitante de ese planeta. Ahí van a repetir el ciclo escolar que aquí en la Tierra no quisieron estudiar ni aprender. Ingeniero, veo que nos está mostrando un mapa de la Luna, pero ¿qué significa? Y veo que hay unos puntitos verdes ahí. Son lugares a donde la gente, el espacio, tiene instalaciones. Hay mucha actividad en esa zona. A mí me llevaron a ver todo lo que ahí tienen. Y normalmente estos puntos coinciden con los lugares donde han bajado los astronautas en sus experiencias a la Luna. Porque todos esos viajes que han hecho, pues han ido para ir a investigar, para ir a ver las instalaciones que tienen los extraterrestres ahí. Sí, yo lo estoy marcando aquí con un puntito. Este dibujo, este diagrama, me lo traje de la NASA. Yo le pinté los lugares que ellos me han indicado y que yo he podido observarlos. Claro. Ahora, usted dentro de toda esta experiencia que le ha tocado vivir, pues refiere que lo llevaron a usted ahí, a la Luna. Sí, es uno de los lugares más lejanos donde yo he ido con ellos. Hay otro punto de una nave nodriza que está estacionada cerca de la zona de los asteroides. Es una nave enorme. Es no cilíndrica, es como un platón. Sí, y tiene nueve niveles. Yo le calculo que tiene de nueve a quince kilómetros de longitud. Es enorme. La vez que yo fui con ellos, que me llevaron, tuvimos que detenernos antes de llegar ahí, porque la nave no nos dejaba avanzar, hasta que de la nave hacia nosotros proyectaron un rayo de luz dorado, y ese rayo nos llevó hasta el interior de la nave. Guau. Ahora, ¿qué siente usted al momento, o qué sintió al momento de estar ahí? Bueno, la verdad, siento emoción, porque realmente hacer este tipo de viajes, pues no es muy frecuente, pero además es algo muy significativo para mí, porque yo me hice aficionado a la astronomía, y sé lo que significa ir a esas distancias, a observar directamente lo que ellos me mostraban. Me sentía emocionado, halagado, por haberme llevado a esos lugares. También me sorprendí de la tecnología con que manejan esas instalaciones. Ellos tienen ahí huertos, tienen, pues muchos vegetales de los que usamos aquí abajo, los están germinando y están ahí, porque en las paredes de los cráteres, uno de ellos, que se llama Aristarco, hacia afuera, tú estás afuera y ves hacia donde está la montaña, se ve como unicorriente, como una montaña. Lo que pasa es que está cubierta por un metal traslúcido. Estando adentro, ves claramente hacia afuera, como si fuera un ventanal. Se filtran rayos de sol, que son los que hacen germinar las hortalizas y todo esto. Es una cosa increíble lo que ellos tienen. Ellos traen agua de aquí, de los lagos de Canadá, de Estados Unidos, hasta de aquí, de nuestro México. Hay algunos lugares en donde hay depósitos de agua, de manantial, muy buenos. Y uno, pues, está cerca de aquí, de este lugar. Cada mes o mes y medio viene una nave. La gente ya está familiarizada con ella. Se ve como una estrella. Ahí dura parada como una hora y media. Hay gente que se ha querido acercar y empieza a brillar intensamente y a producir un zumbido. La gente sale corriendo. Ya no se acerca más. Termina su labor de absorber agua porque baja como un popote de cristal y absorbe. Se ve que es agua. Ya que terminan, lo suben y se va a la nave. Y regresa después de mes y medio o dos meses. Muy bien. Y entonces nada más se abastecen de agua de acá, de la tierra. No, no más de agua. Se llevan manzanas, se llevan naranjas, se llevan ciruelas, se llevan aguacate. Ellos consumen muchas cosas de las que hay aquí. Y a cambio de ellos, nos traen frutos de los lugares donde ellos visitan. porque hay un código de conducta entre todos los seres del espacio. Al planeta que van pueden traerse lo que necesitan para su alimentación, para su desarrollo. Pero a cambio tienen que retribuir con alguna planta, con alguna cosa, como si fuera un intercambio. Ah, ok. Y así es como ellos trabajan. Así se manejan en todo el universo. Al momento de que usted estaba directamente con estos seres y dentro de esas naves, ¿qué vio ahí? ¿Qué había? La verdad, hay muchísimas cosas que ver. Porque todo es tan diferente aquí. Para empezar, la nave está iluminada de igual manera. El piso, las paredes y el techo, igualito, todo del mismo color. Y no se ve de dónde viene la luz. No hay focos exteriores. Como si las paredes fueran de paneles de leds, así, brillantes. Los pisos y el techo. La unión entre el piso y la pared no marca ángulos de 90 grados. Está redondeadito. Lo mismo arriba. Esto da la sensación de que viendo a la distancia es difícil calcular la distancia. Porque como no está el tope de la pared con el piso, sino está redondado, pues, tu concepto de la distancia cambia. ¿Sí? Eso por un lado. la intensidad de la luz. No hay sombras. Es una luz preciosa, color azul muy tenue o verdecita muy tenue. y en las zonas en donde a veces he bajado con ellos, lo primero que hacen es meterme a un pequeño cuartito que yo le digo que es el baño garrapaticida porque se ilumina de violeta que hay un polvito que huele a durazno y a menta. Se absorbe en todo mi cuerpo y se ilumina el cuartito. Después de esto ya me dejan entrar hacia dentro de la nave. Pero el primer paso es una fumigación, desinfectarme totalmente. ¿Cómo son ellos? ¿La gente de allí? Pues hay de diversas formas, pero afortunadamente con la gente que yo me he contactado son tipo humano pero más perfectos. ¿Sí? Nosotros diríamos que nos quedamos en obra negra nos faltaron los acabados finos y todo. Ellos la verdad están bellísimos, ¿sí? Y ellas porque también hay mujeres. Ah, muy bien. ¿Ellos son físicamente entonces que más guapos? Muchísimo más guapos, ¿sí? Y las damas pues ni se diga. Oiga, ¿y no le dio ganas de quedarse allá? Digo, a lo mejor, ¿no? Mira, las veces que yo he subido ya no quiero regresar acá. porque todos los colores y lo que se ve es tan vivo que cuando yo regreso a esta realidad haz de cuenta que estando con ellos estoy viendo imágenes en pantallas de esas de alta definición con colores preciosos, brillantes. Y cuando vengo y ya estoy aquí haz de cuenta que estoy viendo un televisor de esos antiguos de color todos con imágenes no nítidas todos los colores embarrados y de tonos muy pálidos. No me gusta eso por lo que veo y no me gusta por lo que siento. Allá siento alegría, no siento cansancio, no siento hambre, siento como que si mi memoria o mi mente se abriera más a mayor conocimiento y aquí me siento adormilado, tonto, como que hasta para pensar me cuesta trabajo. Fíjese. ¿Y eso se debe a qué? ¿Al ambiente? ¿Se debe a la temperatura? ¿Se debe a la condición en la que usted está en ese momento? ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que la nave tiene su frecuencia de vibración como aquí el planeta. Pero pues esa frecuencia de allá es mucho más alta que la de aquí. Te aviva toda tu percepción extrasensorial, tus sentidos no físicos se agudizan. Porque allá todo es con la mente. Hablas con la mente. Ves, pero ves con tu mirada no física la realidad de ellos. Una realidad más nítida, más llena de vitalidad y energía. Allá es, como dicen, por ahí otro rollo. Ingeniero, platíquenos acerca de esto que usted ha mencionado de la reencarnación de Jesús que se encuentra allá en la República Mexicana. ¿Cómo le llega esta información y qué le han dicho? Me la han dicho los maestros de la fraternidad blanca, los maestros espirituales y me lo han confirmado los seres del espacio. Ya está Jesús encarnado aquí en nuestro territorio. ya va a empezar a salir a su vida pública. Entonces, bueno, lo vamos a reconocer. No porque se parezca al Jesús que nos han pintado. Las facciones van a diferir un poco, pero lo que transmite la vibración que trae te va a hacer saber que es un gran maestro. ¿Verdad? Ah, ok. Ya no se va a llamar Jesús, no sé cómo se vaya a llamar, pero pues es lo de menos. Pero lo vamos a lograr identificar. Los que están vibrando con energía positiva van a sentir que es Él y Él les va a hacer saber que efectivamente es Él el que está presente. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la relación entonces de Jesús precisamente o esta reencarnación de Jesús con estas entidades del espacio? Mira, en la época anterior también hubo relación de Jesús con ellos. Si tú te pones a investigar, hay muchos lienzos religiosos en donde están pintadas naves del espacio. De hecho, estuvieron custodiando el que Jesús naciera esa vez aquí y la famosa estrella de Belén era un ovni que dirigió efectivamente a los magos al lugar donde había nacido y estaba Jesús. Eso fue un hecho real. Todos los demás historias que nos hicieron infantiles pues son historias infantiles pero la verdad es que los reyes magos que si eran magos de verdad fueron a medir al pequeño que había nacido porque según el tamaño de sus piernitas de las rodillas de los pies y de las rodillas hasta acá arriba de la pelvis la proporción de su cuerpo iban a medir para saber si ese cuerpo resonaba la frecuencia para tener un gran ser. Por eso ves que hay personas altas y personas bajitas son como flautas. Los que están chiquitos tocan como esas flautas que venden en Teotihuacan las chirimías. Están bajitos y están regordetos. Pero hay otros que son como una flauta de secundaria tienen un sonido más bonito pues hay otros en donde la flauta la tocas del lado y toca maravillosa. Bueno por eso hay personas altas y chaparritas cada uno vibra a una frecuencia diferente para que tú resuene a la frecuencia en donde vienen los maestros de alto nivel a ocupar este cuerpo es cuando tú mides de aquí de tu cuello de la barbilla a la cabeza y luego lo pasas por el cuerpo debe haber siete cabezas de los talones a la cabeza. Hay gente si no haz una medición con tus hijos con la gente que tiene cinco dimensiones de esas cuatro etc. pero si tiene la medida de siete es un gran maestro un gran ser en donde puede venir o está encarnado un ser de alto nivel perfecto muy bien pues ingeniero he visto en internet que hay fotografías que usted tomó al principio de su experiencia ¿qué pasó con ellas? pues mira después de cuarenta años ya no me parecen importantes ¿y las tiene todavía? probablemente probablemente sí realmente esto ya se me hizo tan cotidiano que bueno me interesa hoy que voy a fotografiar que vi ayer pero ya lo demás adiós ya inclusive son fotos de blanco y negro porque en aquellos años no había color en la fotografía a mí me interesa de aquí para adelante ellos bromean entonces me escuchan no me hacen bromas sonríen porque desde un principio ellos me dijeron que los tratara de tú a tú sin que yo me sintiera como a veces nos hacen sentir en las religiones como cucarachas que no valimos un centavo no normal así como amigos como amigos simplemente sí yo creo que hasta se me ha pasado la mano porque yo sí bromeo con ellos yo no sé por qué me han aguantado tanto yo soy como el pepito de los cuentos sí les hago unas bromas que a veces nada más les veo que los dientitos pero jamás los he escuchado que se echan una carcacada ok perfecto muy bien pues ingeniero Secua muchas gracias por habernos recibido como no como no bienvenidos